Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti He venido a pedirte que perdones por favor mi error, oye Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti He venido a pedirte que perdones por favor mi error, oye Adiós mi amor, escribí para ti Perdones mi error, oye Adiós Adiós Adiós